ahí está la primera las abro tantito para ver si ya se fundió todo lo que tiene adentro pues ahí tenemos otra y además el chorizo pues ya va quedando ahora les hemos llegado a uno de los lugares más famosos de nuestro Oaxaca y de todo el mundo únicamente hay dos cascadas petrificadas como estas en el mundo claro aquí en Oaxaca tenemos una como esta ya más al ratito vamos a hacer otro recorrido para mostrar todo lo bonito que hay en este bello lugar y claro que si continuamos con este recorrido vámonos órale bueno después de hacer un recorrido más de una hora claro pues para llegar a este bonito lugar y además que es tan turístico digamos esta es la parte más alta verás como se dice aquí hierve el agua bueno esta es la primera parte esperen una segunda parte de este bonito recorrido ahora si vámonos aquí hay un recorrido más Llegué por aquí a este bonito lugar Venía siguiendo este camino Y uno preguntando siempre ¿A dónde puede uno dejar la ayuda que viene a bordo? Por aquí las personas me dijeron Ve para donde vive Tío Pedro Chivo Sinceramente En su mayor parte en los pueblos Pues creo que todos somos más conocidos por el apodo Y al parecer pues aquí es la casa Voy a comenzar a pasar más para adentro de aquí De su pequeño patio del tío Y se ve que de casa pues es únicamente un cuarto de lámina Con techo de lámina Y la otra información que tengo Es de que el tío si se casó con una tía Pero pues no sé qué pasaría con la tía Tío Pedro ya se dio cuenta que por aquí estamos Vamos a platicar con el tío Y ahí vamos a ver la forma de pues de darle una ayuda Buenos días Pásale para adentro Eh Tío Pedro Buenos días Sí tío disculpe buenos días Mire lo vine a visitar tío Sí Pregunté por aquí en su bonito pueblo Y me recomendaron que yo pasara con tío Pedro Eh claro para entregarle una ayuda tío Sí gracias a Dios pues que vino usted Pues ya estoy dentro de acá de su casa tío Pues pásale para adentro Sí muchas gracias tío Oiga tío pero cómo es que sufrió el accidente con la barreta Ah sí este En la cantera porque yo también traje en la cantera Como mi coñado Y este Un día este Llegué temprano Si ese día ni Tenía yo un encargo de un viaje de piedra Y cuando llegué Como a las Seis de la mañana Llegué a darle Y le Estaba una piedra grandota Y estaba yo cortándolo Por pedazos El segundo pedazo que yo yo cortando Fue cuando Sí Me resbalo Y me Y qué bien Las barretas las tenía así Ajá como tiene estos palitos tío Ajá Y entonces en eso que me resbalo Se va mi pie así Suelto La barretta Y me pegó aquí Me sacó Esa niña Del ojo Ya nomás quedó este Pero ahora este tiene este Tataraata Dice Sí tío pues alguien así es como Como me informó de usted Ahora pues ya como Los hijos crecieron Se fueron Pues ustedes que tomaba yo Pa' qué decir Tomaba yo y se fueron Y no vienen porque ya están grandes Uno ya tiene 60 años Ya están grandes los hijos tío Le digo tío Pedro Yo pensaba que usted No había habido hijos con Pues con la tía Que fue su esposa tío Sí Tuve cuatro Pero como se los llevó Para México Allí es donde Se quedaron Ella ya murió Hace con el año pasado Se murió una hija también Una hija que Venía a verme Porque es la única Que venía Y la Ella se murió De un paro Nomás Y ella murió Después de Ya de viejita Porque ya Tenía como 90 años Tío Pedro pues Cuántas cosas Cuántos accidentes Pueden pasar Sí Tanto en este lugar Donde sea Trabajando Y pues ahí Pues usted perdió El ojo tío Yo este Me escapé pues Ya dos De aquí Del piquete Pues nomás fue la barreta Pero le entró así Y luego este Me cayó una piedra aquí La mitad La mitad Pero no me cayó O sea es de que Al palanquear la piedra Me caigo yo Y en eso La piedra se cae para allá Y yo para acá En eso este Me machuca aquí La mitad Aquí así Pero Es que no me machuca De jalón pues Caí aquí En eso fue que Me jalaron para acá Y la pierna Estaba por aquí Me apretó Me apretó No es que me machucó Me apretó Pero me machucó así Me quebró una costilla aquí Y me machucó la pierna Y nomás con que bajó No, no, no No este No cayó Se resbaló así como si Un jabón Le digo tío Pedro Y sobre golpe El machucón Que llevó usted tío Ya se chico con el doctor tío Si fui a Me llevaron a Oaxaca Al hospital Porque Y así me Sacaron radiografías Pero Dicían que no tenía nada Nomás un Dice eso Un machuconcito Dicían Los doctores Cuando hicieron el estudio El estudio de las placas Dice suma Yujoncito No, con unas inyección Una inyección Y unas pastillas Y te compras una venda De treinta Me dijeron Con eso ya Sanas Cuando llegué Cuando llegué allí Estaba caliente Estoy a mi pie Pues no he podido caminar Ya cuando me vine Ya no he podido caminar Bueno, como me llevaron unos Compañeros de la cantera Cargando Me metieron para adentro Y luego fui a ver un doctor Que estaba allí Al frente Y le digo Lo mandé a traer Y dice Le digo que es cierto Que no tengo nada En mi cuerpo Porque Ya no puedo caminar Le digo Y dicen los doctores De allí en Oaxaca Que no tengo nada De mayugón Y que ve las placas Él No, dice Estás mayugado De aquí De la pierna Estás quebrado Dos costillas Aquí De este lado Por eso Ya no puedes caminar Ahora te voy a curar Dice Pero te voy a cobrar Tanto Tío, pues son caras Las curaciones Me arrancó mil pesos Pero sí me curó Iba a verme Diario Casi diario Estaba cerca Y allí Sané Pero ahí voy otra vez A la piedra Y entonces fue Cuando me saqué el ojo Hijo Aquí tenemos a tío Pedro Qué bueno que lo encontré Porque en ocasiones Los tíos Pues siempre andan saliendo Que salen a juntar leña Que salen al campo Pues el tío vive aquí En esta casita Que es de pura lámina Y ahorita no miento El sol está todo lo que da Voy a pasar Ya que el tío Nos está invitando Y ahorita pues ya Le vamos a entregar Una parte de la ayuda Que llegó Pase usted Si tío muchas gracias Con permiso tío Le digo tío Así es que está Aquí es donde vive usted tío Lo que no es mío No No Únicamente es prestado Yo no tengo nada Porque dejé un pedazo Así para mí Donde me dieron Mi papá Porque vendió un pedazo Y dejé un pedazo Pero mi hermano lo agarró Con eso que Me fui para México A trabajar Cuando vine Es que nos jugó rudo Porque Yo estaba en México Sí Y los documentos Este Todavía no se hacían Pues uno por uno Y yo vendí un pedazo Me firmó él Luego Dejé un pedazo Y luego Cuando me mandó A traer a México Para firmar su documento Vinimos rápido Porque Teníamos Trabajo Que nos Este A firmar Nomás El documento Y este Y cuando Nos fuimos luego Ya después Cuando vine Y le Quise poner Una casita Donde era mío Me dijo Que ya no Tenía yo nada Que ya no Porque ya era de él Porque Ya lo había agarrado Dice Así es que Ya no Tiene derecho De nada Y así es que A búsqueda De ver por dónde Se pasa el agua De ahí De esos huecos Es lo que estoy viendo Tío Pedro Que si hay unos huecos Aquí en la lámina Y lo más seguro Es que cuando Comienza a llover Pues el agua Va a colarse En varias partes Tío Pedro Que él para Protegerse Pues si De los zancudos De las mosquitas Si verdad Tío Tío tantito Con permiso Tío Por aquí En su Por aquí En la silla Voy a poner el pan Para que ahorita Lo reciba Tío Ahí ya colocamos El pan Que está recibiendo Y además Viene el chorizo Y el queso Ahí está Sí Pues ya está colocada Una parte Aquí en la silla Le vamos a entregar Lo demás Tío Sí Gracias Que Dios los cuide Por ahí Ellos andan lejos Tío Sí Tío Pedro Una preguntita Tío ¿Usted ya comió ahorita? Todavía no No ha comido Tío Porque Todavía no lo hago Pues porque Tengo que hacerlo Hay que hacerlo Sí Mire tío Yo le pido permiso Hoy Para comenzar A cocinar algo Y más al ratito Ya pueda comer Un taco Tío Sí está bien Voy a ocupar El otro espacio Que está aquí Tío Son Hijos de Dios Gracias a Dios Tío Sí Tío Pedro Con permiso Tío Con permiso Tío Ahí tenemos a Tío Pedro Pues sí Lo repito Pues él aquí es donde vive Pues aquí con el permiso Del tío Pues esto es lo que vamos a ocupar Ya tenemos Pues algunos chilitos Hay cebolla También tenemos mil tomates Por aquí tenemos algunos tomates Y además tenemos pimienta En este lado Y por aquí tengo el chorizo Por aquí está el quesillo También hay algo de manteca Es lo que vamos a comenzar A ocupar ahorita Te digo Tío Pedro Tío ¿Por qué no me espera la sombra? Tío Porque veo que está aquí Bajo el sol Tío Sí Sí Este Todo esto vamos a comer Sí Es bastante ¿No? Sí Hasta primero Dios Se va a preparar una comida Tío Sí Está bien Se juntó un poquito de leña Y ya tenemos algunos chiles Que se están asando Y de una vez voy a poner Los que son los mil tomates Y además los tomates Este ya casi está También este Vamos a movernos Tío Pues así va quedando todo Ya se come Bueno ya se asaron aquí Los mil tomates Así es como quedaron Tío Ya los bajé Todavía me quedan Algunos por aquí Ahorita ya los voy a bajar Tío Ahí me quedan unos Tomates todavía Y además lo que pica Así es como van a quedar Estos chiles Ya le quitamos lo demás A este también Ahí está Con un poquito de sal Y comenzamos a A deshacer los mil tomates Sí Ahí va quedando Así es como ya quedó Y por aquí Y por aquí pues encontré Un trastecito Y es del tío Pedro Voy a colocar la cebolla Ahí ya cayó toda Y ahora sí le vamos a mover Tantito Después de preparar aquí la cebolla Ahora sí le vamos a poner Lo demás Ahí va lo que pica Pero no pica Porque se le quitó Lo que picaba Al igual le comenzamos A dar vueltas De esta forma Vamos a moverle Y a moverle Un buen rato Ahora vamos a poner Aquí el tomate Y además el mil tomate Que se molió Y por aquí va la yerbita Ahí está el cilantro Y le seguimos moviendo Por aquí le ponemos La pimienta Y por aquí Un poquito de sal La voy a comenzar A juntar Porque pues sí Ahorita Me va a hacer falta Por aquí hay más Ya se me estaba Terminando Vamos a Amasar esta masa Ahí vamos Ahí vamos Tío Pedro Se está lavando Las manos Ya ¿De verdad tío? Es que el tío Casi no escucha También es lo que no Dice el tío Pedro Que se está lavando Las manitas Porque pues la comida Ya le falta Muy poquito Para que quede lista Y el tío Pues ya Ya casi está listo Ahí para pasar A la mesa Ya casi está La comida tío Únicamente Se está poniendo La masa Ahí en el comal Y ya ahorita Hacemos una combinación Para que quede Todo listo tío Sí gracias Sí tío Con permiso tío Me voy a apurar Y así es Y así es como van Quedando Como esta Ahí vamos Ahí vamos Ahí va quedando Y ya le ponemos Otra partecita Así para que se rellene Y además Por aquí Tengo otra Ya ahorita Nos vamos al comal Vamos a combinarlo Con el chorizo Bueno pues Ahí va la primera Aquí le voy a poner Un poquito De mantequita Igual Ahí está Órale Bueno pues Así van quedando Voy a abrir Esta Ahí tenemos A esta Ahí está La primera Las abro tantito Para ver si ya se fundió Todo Todo lo que tiene Adentro Pues ahí tenemos Otra Y además El chorizo Pues ya va quedando Te digo Tío Pedro Tío Le pido una disculpa Mire me tardé Un poquito Aquí con la comida Pero ya está lista Tío Sí ya está lista Vamos a comer Claro Vamos a comer Es la hora de comida Ya es la hora de comida Tío Pedro Y este Y está muy buena La comida Porque Parece que me hicieron Una cuelga De mis santos Sí tío Aunque no sea Su cumpleaños De veras Este Fue este El 31 De marzo Oiga tío Pues apenas pasó Sí apenas Y qué bueno Que vinieron A colgarme Pues Así es como se dice En los pueblos ¿Verdad tío? Así se 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 acostumbra A decir Se acostumbra Se acostumbra En los pueblos Tío Pedro Tío Pues ya voy a Voy a bajar el choricito Porque ya Pues ya Las gorditas Ya están listas Tío Sí Para hacer una buena Combinación Sí Gracias Sí tío Porque Gracias también A los Que mandaron La comida También Y de veras Tío Pedro Ellos andan muy lejos Tío Andan lejos Y que Dios Les dé más fuerza Pero Dios Tío Primeramente Él Sí tío Pedro Con permiso Tío Ya rezo Ya voy por el chorizo Nada más Tío Sí Gracias Sí tío Nos das este alimento Padre eterno Porque nosotros Este Lo necesitamos Y tú nos das De comer Y esto Así como Nos das A nosotros Dele a los A los Que andan por ahí También Porque Son los que También Necesitan Y cuídalos Porque tú eres El único Ya no hay otro Que los puedes ver Y cuidar Padre Y esto Yo no te lo pido Porque no soy Dino Te lo pido En el nombre De tu hijo Amado Señor Jesucristo Amén Amén tío A los Que lo mandaron También Y ustedes Que lo trajeron Para festejar Mi santo Muchas gracias Y que Dios Les cuide Y les dé más fuerza A todos Los que andan por ahí Y a ustedes Que vinieron También Gracias Pedro provecho Tío El cumpleaños Del tío Ya pasó Pero para hoy Hoy para usted Es como un cumpleaños ¿Verdad tío? Sí Muchas felicidades Tío Vamos a imaginarnos Que hoy fue el cumpleaños Gracias Yo hoy le doy las gracias A usted tío Porque hoy me recibió Aquí en su casa Estamos aquí Bajo el techo De su casa Muchas gracias tío Tío puede usted Recibir Por favor Me da mucho gusto Que el tío Pues ya está Va a comenzar A disfrutar De lo que se preparó Aquí en el comal Todo ahorita Está bien calientito Únicamente Faltó la agüita Pero ahorita La conseguimos Gracias tío Con permiso Yo también voy a probar una tío Con permiso tío Y provecho Vamos a comer Pues yo digo Que quedaron bien sabrosas Tío Gracias tío Provecho Por aquí tenemos Por aquí tenemos la visita Dice el tío Pedro Que el guaguau No es de él Es un animalito Que viene a visitarlo Ya le estamos dando De comer Ahorita le ponemos Más allí en el platito Es un bonito guaguau Que viene a visitar Al tío ¿Verdad? Gracias por venir A visitar a tío Pedro Ven Ya se fue otra vez Ahorita Ya le ponemos más Órale Pues ya le ponemos Ahorita más comida Tío Ah pues ahí lo dejamos Y ha llegado el momento De hacer esta bonita entrega La barreta Pues aquí la tenemos Y es con la que Él sufrió El accidente Ahí en su ojo Ahí al fondo Pues tenemos La demás ayuda Aquí para el tío Ya ocupamos Con el permiso De la mesa Ahí está el tío Le digo tío Disculpe tío Ya estoy a punto De irme Pero antes Pues le dejé aquí La ayuda tío Algo que espero Que le sirva de mucho Nuevamente yo Le doy las gracias Tío Pedro Y además En su manita Le voy a dejar Este dinero Que son mil pesos Para usted tío Puede tomarlos tío Sí Ahí está mire Sí Pues ahí se los dejo Tío Pedro Gracias tío Gracias a todos Los que Pues a usted Que viene con la ayuda Que se cuiden mucho Porque yo en el trabajo Perdí mi ojo Y cuídense mucho Ustedes que están Por ahí trabajando Y que Dios los cuide Y que Dios los cuide también Porque Está duro pues Trabajar Y a veces no sabemos Cómo nos toca Tío Pedro Muchas gracias tío Y un bonito consejo Que pues si Nuestra gente Trabajadora Que anda tanto aquí Y que andan muy lejos Ellos tío Que se cuiden Porque si existen Los accidentes de trabajo Y no se lo deseamos A nadie tío Pedro No 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 Permita Dios Con permiso tío Aquí afuerita Yo me voy a despedir Pues de todas las personas Que ven los videos tío Y yo vuelvo a rezar Y con mucho gusto Sigo acompañando tío Gracias Bueno con permiso tío Gracias Y por aquí es donde Yo me despido Gracias Saludos a todos ustedes Claro Ahí vamos llegando Donde las nubes Acaricia la montaña Gracias